Digo pico de marca, dos preguntas. La primera, hablemos un poco de Cilesen porque le hemos visto entrenar a un nivel bastante aceptable, no sé si es que no se ha recuperado del todo y por eso se queda fuera. Y luego me gustaría saber si ayer tuvo la oportunidad de ir a la cena de Navidad del club, un poco qué ambiente respiró con los empleados, si tuvo oportunidad. Sí, hola, buenos días, buenas tardes. En cuanto a Cilesen, bueno, está en el proceso de re-adaptación, todavía no tiene alta médica y por lo tanto no es una posibilidad, no es una elección deportiva sino simplemente una, sigue de baja médica. Y en cuanto a ayer sí, estuve en la cena de empleados del club y bueno, compartí un rato con los empleados, desear una feliz Navidad a todos ellos y bueno, y dar las gracias por el apoyo que nos brindan. Aquí Mister, al final, Dani Meroño en directo para Radio Sport, Deportes con Julio Insa. Quería preguntarle por dos futbolistas, uno que vuelve y otro que no ha llegado. En este caso, Cherisev, ¿cómo está? ¿Cómo lo ha visto? Si cree que está para salir incluso de titular. Y también quería preguntarle por Gameiro, que sí que es verdad que volvió a entrenar brevemente esta semana en algún momento, pero finalmente ha decidido no incluir la convocatoria. ¿Cómo se encuentra? Y si creen que por precaución es mejor dejarlo fuera de la lista. Gracias. No, en cuanto a Gameiro, si lo habéis visto, cuando ha pasado, ha sido su proceso de redactación, no ha entrenado con el equipo, simplemente ha hecho sus ejercicios de redactación, pero un poco como Silesen, no está en plazos de volver, por lo tanto hasta después de Navidad no es posible. Y en cuanto a, ¿qué me preguntabas, perdona? A Cherisev, sí. En cuanto a Cherisev, ya lleva bastantes días entrenando, ya valoramos el último partido poder incluir en la convocatoria, pero al final, bueno, las sensaciones no eran las mejores todavía, pero sí que es cierto que ha acumulado bastantes entrenamientos con el grupo y, bueno, ya está en perfectas condiciones. Luego ya valoraremos cómo lo utilicemos. Hola, Albert. Carlos Martínez, de la cadena Ser. ¿Me parece que no has metido a Correia en la convocatoria? Pues te pregunto, me imagino que ya se habrá tomado una decisión respecto a su salida en el mercado de invierno, porque no estás evidentemente contando con él, te pregunto por eso, y si valoráis, porque me imagino que lo habréis hablado, porque estamos ya muy cerca de que empiece ese mercado de invierno, el fichar un lateral derecho en sustitución de Correia o con la recuperación de Pichini, ¿está suficientemente cubierto el puesto con Pichini y con Bas? No, no lo valoramos, ni hemos dejado fuera a Correia por una posible salida, ni mucho menos. Simplemente tenemos que tomar decisiones y hemos creído que la convocatoria nos cuadraba mejor de esa manera, pero simplemente eso. En cuanto a Pichini, pues bueno, yo creo que a Pichini hay que dejarle que se recupere con tranquilidad, tiene una lesión muy larga, una lesión grave, pero bueno, ojalá, cuanto antes esté, pues muchísimo mejor, pero yo creo que lo mejor es que le dejemos recuperarse con tranquilidad y a partir del día que le den el alta y esté en condiciones de poder competir, pues una opción más que será súper bienvenida. Sí, aquí Roberto Martín Macho, Tribuna Deportiva. Yo le quería preguntar también por dos nombres propios, Paulista y Coquelán, dos jugadores que esta semana también un día entrenaron con los recuperadores, están castigados físicamente. Quería saber si quizás en el partido de mañana podría ser el momento para darle descanso y así que, por ejemplo, Diacaví y Condovia vayan acumulando minutos de cara a esa readaptación dentro del grupo. Si tiene pensado hacer cambios de cara al partido de mañana o va a seguir con los mismos futbolistas. Bueno, ya veremos, ya lo veréis mañana. No quiero anticipar información sobre eso, pero Gabriel y Coquelén, por los que me preguntan, están en perfectas condiciones. Simplemente algún momento de la semana han hecho ejercicios por su cuenta, pero vamos, nada especial que no solo ha pasado otras semanas. Albert, ¿qué tal? Buenos días. Cristina Bea de Movistar. Quería preguntarte por el partido ante el Valladolid. ¿Qué duelo esperas? Y no sé si estos días se habla en el vestuario de que de alguna manera es un escenario especial para el equipo porque allí se consiguió la clasificación para la Champions la temporada pasada. Gracias. Sí, esperamos un partido muy difícil. Es un equipo que en casa lo está haciendo muy bien, que ha encajado solamente tres goles en casa y que muestra una solidez muy grande. Solamente ha perdido con el Sevilla, por lo tanto tiene una racha muy buena. Y bueno, es un equipo con mucha fiabilidad, muy fiable en su campo y que nos va a exigir lo máximo. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes del partido que nos va a tocar vivir mañana, que tenemos una oportunidad para irnos a este parón de vacaciones de Navidad de la mejor manera, pero que tenemos que ir con la mentalidad adecuada para el partido que nos vamos a encontrar. ¿Qué tal, Albert? Buenos días. Víctor Romero, Gol Televisión. Te quería preguntar dos preguntas en torno al mismo personaje, al mismo futbolista, en este caso es Parejo. ¿Cómo lo ves físicamente? Lleva 20 partidos consecutivos, solo que es lo mismo 1.800 minutos. ¿Cómo lo ves físicamente? Y si una de las voluntades de Albert Celades es buscarle un recambio natural en el mercado, sobre todo para cuando el calendario esté más apretado. Gracias. No, le vemos muy bien. Ya lo hemos comentado otras veces que la verdad que nos llega incluso a sorprender el rendimiento que está teniendo jugando tan seguido, tantos partidos, tantos minutos, partidos de muchísima exigencia. Y la situación que hemos tenido con muchos jugadores lesionados y él aguantando el tipo. Y la verdad que estamos súper contentos, súper satisfechos con todo lo que nos da. Y bueno, es un jugador muy, muy importante, como todos sabéis, para nosotros. Y bueno, intentaremos aprovecharlo de la mejor manera. En el mercado estamos abiertos a cualquier cosa, a cualquier mejora. Pero, por otra parte, como siempre he dicho, estamos muy contentos. Yo estoy muy contento con la plantilla que tengo. A partir de ahí veremos qué sucede. Mister, mañana, como decías, es un partido muy importante en Valladolid. Para cerrar un año en lo futbolístico ha sido brillante para Valencia, con el título de Copa, las celebraciones del Centenario. Y el Valencia, que si mañana gana en Valladolid, pues mantendrá ese pulso con los de arriba por la Champions, que sería cerrar el 2019 de manera brillante. El equipo luchando por todo. Sí, bueno, sobre todo es especial por el año del Centenario. Yo creo que es un año histórico en ese aspecto y hemos tenido la fortuna, el club ha tenido la fortuna de que los resultados han sido muy buenos durante todo este año. Pues bueno, ojalá. Yo creo que tiene que ser un incentivo grande para el año que viene seguir de la misma manera. Pero bueno, vuelvo a repetir, sería importante irnos de la mejor manera a estas vacaciones de Navidad. Pero antes de eso tenemos un partido que vamos a tener mucha dificultad, un partido muy exigente y que tenemos que afrontarlo, vuelvo a repetir, de la mejor manera, con la mejor mentalidad. Porque si no nos adaptamos a la situación que vamos a vivir, tendremos muchos problemas para poder superarlo. Hola, Albert. Bon día. Salva Folgado, Esteban Directe, per ACV Radio. Me agradaría preguntarte si aprofitan la visita al pasac de semana del propietario Peter Lim durante el cap de semana o dilluns abans de que este abandonara la ciudad. Le va demanar vostè la possibilitat d'incorporar un lateral dret. Y si desde la propietat se le va suggerir a vostè, a Albert Celades, la possibilitat de que arribara, com has dit, Joao Canceló. Gràcies. Bueno, sí que vam estar junts. Però bueno, són converses privades. I heu d'entendre que aquestes converses privades són. I sí que és cert que vam estar parlant de tot el que envolta l'equip. I a partir d'aquí, doncs, bueno, no puc explicar diverses coses. Me sento molt. Hola, Albert. ¿Qué tal? Luis Cortés de Radio Marca, també en directo. Entiendo perfectament que no quieres sacar nada de esa reunió, que són converses privades, però si me dejas preguntarte por la relació tuya con Peter Lim, com són tus converses amb Peter Lim, si tu puedes comunicarte desde tu persona amb Peter Lim sin intermediari, si tienes libertad para hablar con el dueño del València, simplemente eso. ¿Cómo es tu relación con Peter Lim? Obviamente he entendido que no hablaréis todos los días, pero si tienes la libertad para comunicarte con el dueño del València. Gracias. Mi relación con él es una relación profesional. Y ya he dicho otras veces que, bueno, tengo personas o hay personas en el club para poder comunicarme con ellos en las diferentes estancias y, bueno, con normalidad. Yo creo que lo mejor es eso, que hay normalidad en las diferentes situaciones. Yo encuentro que cuando quiero hablar con alguien puedo hacerlo, sea quien sea, y yo creo que eso es bueno para todos, que haya una buena y una fluida comunicación. Hola, buena vesprada. Amalia Sebastián, de Apuntemedia. Volvía a preguntarle ¿quina nota se posaría después de estos 60 años en la banqueta del València? ¿Y también quién ha sido el peor y el mejor momento que he vivido en este periodo? ¿100 años? No, 100 días. Bueno, no m'agrada gaire posar-me nota. Yo creo que lo que sí que es cierto es que tenemos ambición y hemos de ser ambiciosos y creo que tenemos un margen de mejora important y que queremos aconseguir y asolir. Eso es lo que me quedo. Y en cuanto al mejor momento y al peor momento, siempre he dicho que para mí estar aquí es un orgullo muy grande, ser el entrenador del Valencia, del club, y poder trabajar con estos jugadores todos los días. Bueno, aquesta es la meva felicidad. Albert, te vuelvo a insistir en una pregunta que te he hecho pero que no me has respondido. Te he preguntado luego también, Salva, al respecto. Vuelvo a insistir. Interpretando, por lo que has dicho, el hecho de que cuando necesitas un lateral derecho con Tierra y Correia no cuentas, el hecho de que hayas dicho que a Pichini hay que darle todavía su tiempo interpretando, ¿puedo interpretar bien que sí que sería necesario en el mercado de invierno el fichar un lateral derecho, aunque sean conversaciones privadas, pero no te voy a preguntar por ningún nombre, te pregunto simplemente por el hecho de reforzar esa posición teniendo en cuenta lo que dices y lo que haces con respecto a ese puesto? No, te vuelvo a responder lo mismo. Hasta ahora nos hemos apañado con las opciones que tenemos y estamos abiertos a mejorar cualquier situación del equipo, pero de verdad lo digo, estamos muy contentos con lo que tenemos, así que veremos qué sucede. Sí, Albert, Rafa Villarejo de COPE, repites muchas veces eso, que estás muy contento con lo que tienes, pero otro día confirmó el presidente que se va a acudir al mercado a retocar, ese fue el término. Confirmas, por tanto, desde tu puesto que vais a acudir al mercado, no te pregunto por posición, pero que el Valencia va a acudir al mercado de invierno. Yo no te puedo confirmar nada porque no depende de mí. Entonces, el presidente dijo eso, pues tendrá sus motivos para hacerlo, pero veremos a ver qué sucede. Vuelvo a decirte lo mismo, estamos abiertos a cualquier oportunidad de mejora que haya, pero no sabemos qué va a suceder, de verdad. Alberto, otra vez por aquí, me refiero, no le voy a preguntar tampoco por posiciones, ni por jugadores, porque entiendo que son conversaciones privadas, pero eres el entrenador del Valencia, también la plantilla depende de ti. Hay algunos jugadores de la plantilla del Valencia, se llame Correia o se llame como se llame, que no están disfrutando de tantos minutos como otros. Tú a modo de consejo, a modo de técnico, les has comentado, oye, tienes esta edad, tienes estas circunstancias, lo mejor es que salgas cedido. ¿Has podido hablar de ellos? Porque tú eres el técnico, al final es el entrenador del Valencia, y eso también depende de ti. ¿Has podido hablar con algunos jugadores que no están disfrutando de minutos, o tantos minutos como otros, para que tomen una decisión en este mercado de invierno? Gracias. No, bueno, por supuesto que tengo conversaciones con los jugadores, con todos ellos, y hablamos de las situaciones individuales que tienen, además de las colectivas, y a partir de ahí uno puede dar su opinión de lo que cree que es mejor para el equipo y para el jugador, y otra cosa es la realidad. Aquí hay unos contratos y hay unas situaciones personales de cada uno, y que independientemente de mi opinión y de mis charlas, conversaciones con ellos en ese tipo de contextos, luego la decisión también es del jugador. Aquí hay varias partes que se incluyen en esa situación. Hacemos una o dos últimas preguntas. Hola, mister. David Calvert del Desmarque. Yo quería preguntarte, porque algo un poco alejado de lo que se está preguntando hoy, las palabras del presidente de la Atalanta, que dijo que el Valencia era un regalo de Navidad para ellos, que ya que valoras esas palabras, ¿y piensas que fue una falta de respeto para el club? No, bueno, efectivamente, fueron unas declaraciones que hizo después del sorteo, y bueno, pues es una pregunta para él, tendrá sus motivos. Yo no tengo ni idea, nosotros vamos a intentar prepararnos lo mejor posible para ese partido, y poco más te puedo decir, pero bueno, el decidió decir eso, pues tendrá sus motivos. A lo mejor quiere mandar un mensaje a sus jugadores, a su afición, a su entrenador, no tengo ni idea. Pero bueno, nosotros intentaremos prepararnos lo mejor posible. Ahora su última pregunta, aquí a la derecha. Albert, respecto a la pregunta que te feia abans Luis de Ràdio Marca sobre les teues converses amb futbolistes que no estan tenint massa minuts, a Rubén Sobrino li has aconsellat que es quede en la plantilla, que isca, què va ocórrer i quin va ser el futur de Rubén Sobrino ara en el mercade del Xenel, gràcies. No, mira, torno a repetir de veritat, jo tinc converses amb els jugadors i els hi dono la meva opinió, però després hi ha una part, hi ha una altra part, hi ha una part del club, hi ha una part del jugador, del contracte, del que, després, el que vol i el que té, no? Vull dir que no és tan senzill com, vinga, has de marxar i el millor és que marxis, bueno, a on, no? Llavors, bueno, hi ha unes quantes parts que han de decidir què és el que passa i a partir d'aquí ja veurem quina decisió es pren, però ja està, però no és el cas del Sobrino, és el cas de qualsevol jugador, no? Jo crec que a la fi ja hi ha divers punts de vista, hi ha diverses situacions personals que influencen molt aquesta decisió. Pregunto por último, por Paulista, ¿sabes si ha, si, cuál es la sanción? Si le han caído dos partidos de Champions? Sí, sí, dos partidos. ¿Qué te parece? Bueno, me gustaría que no hubiese caído ningún partido, pero bueno, acatamos la decisión y, bueno, sabemos que no podemos contar con él para esa eliminatoria.